Colombia no está fuera de control, lo que hemos visto son una situación que tiene múltiples dimensiones, Jan. Por un lado, hemos visto protestas pacíficas en el país, en su gran mayoría, expresiones genuinas de los ciudadanos y de la democracia, y hemos visto también graves hechos de violencia, de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad en algunos lugares del país. Hemos visto bloqueos que atentan contra los derechos fundamentales de algunos ciudadanos y, por supuesto, hemos visto también intereses oscuros detrás de muchos de esos actos de violencia y de bloqueos en algunos lugares del país. ¿Cómo se ha enfrentado esta situación? Primero, en lo que tiene que ver con la protesta pacífica, respetándola, reconociéndola, acompañándola y escuchando el clamor de los ciudadanos. Y frente a los hechos de violencia, actuar conforme a la Constitución y la ley, con los procedimientos que nos da la Constitución y la ley. También con una consigna muy clara, actuar en defensa de los derechos de todos los colombianos, pero mantener siempre claro el principio de cero tolerancia con cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que esté por encima de la ley o por encima de los derechos humanos. Hemos ido desbloqueando el país, hemos ido retomando normalidad y hemos apelado también, cuando ha sido necesario, a la figura de la asistencia militar que está contenida en el Código Nacional de Policía y que es una herramienta a partir de la cual la fuerza pública no policiva ayuda a salvaguardar infraestructura estratégica y a hacer también protección disuasiva. Yo creo que hay varias cosas que se sumaron, Jan. Primero hay que reconocer que hay una juventud que ha sido afectada por la pandemia. América Latina y Colombia tenían altos niveles de desempleo juvenil. Estos niveles se exacerbaron con la pandemia. Segundo, también tenemos una juventud que ha estado durante más de un año sin estar interactuando en sus espacios naturales, académicos y sociales por la misma pandemia. Y por otro lado, porque entendemos que hay un clamor de esperanza y de oportunidades para ellos. Claramente, esta es una situación que hoy nos ocurre a nosotros, pero ese estallido va a ocurrir en muchos lugares del mundo. Y va a ocurrir y por eso la experiencia colombiana tenemos que volverla un referente. Sabemos que este fenómeno existe. Hemos visto protestas en distintos lugares del mundo. Hemos visto una reacción de la ciudadanía frente a las medidas de confinamiento, frente a las medidas restrictivas y también frente a los estragos económicos y sociales que deja la pandemia. Entonces, para nosotros, este no es un momento donde tengamos ya que lamentarnos, sino actuar. Y por eso yo espero que saquemos, antes de concluir el primer semestre del año, una gran política pública que sea el Pacto por la Juventud en Colombia, donde esté educación, donde esté empleo, donde esté vivienda, participación política y, sobre todo, que podamos enfrentar ese triste fenómeno de América Latina, de los ninis, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que necesitan una oportunidad rápida. En primer lugar, yo creo que fue utilizada por muchos para exacerbar odios y reacciones violentas. Fue mucha la desinformación también que circuló y por eso cuando nosotros vimos que se estaba utilizando como pretexto para generar rabia ciudadana, preferí retirarla y buscar un nuevo consenso con las fuerzas políticas. Pero si nosotros fuéramos a evaluar lo que pretendía, desde el punto de vista social, esa reforma, prácticamente era llevarle ingreso al 50% de la población más vulnerable de Colombia, eliminar la pobreza extrema en cuestión de tres años y dejar una agenda de transformación social única en Colombia. Vimos elevados niveles de desinformación y una gran polémica y, por supuesto, una seria disputa política. Por eso dijimos, retirémosla. Y la retiramos hace más de tres semanas. La pregunta es, ¿por qué retirada la reforma, que fue utilizada como la mayor causa para hacer la exacerbación del paro, siguieron los bloqueos afectando y desangrando a la economía? Le ha hecho más daño a la economía, al empleo, a la productividad de nuestro país. Cuatro semanas donde han intentado bloquear puntos estratégicos de la economía que los daños mismos de la pandemia en los primeros meses. Eso sencillamente muestra que hay algo irracional en quienes están fomentando esos bloqueos. Porque nosotros hemos dicho siempre que ese es un gobierno dialogante y su política social se ha derivado también de múltiples acuerdos que hemos hecho con sectores de la población. Pero desangrar a un país, cerrarle las arterias para buscar el colapso del aparato productivo, sencillamente es algo irracional que no podemos aceptar. Por eso se tienen que avanzar con los desbloqueos. Hemos dicho que la fuerza pública tiene que avanzar en los desbloqueos. Porque estoy seguro que en España no sería permitido que nadie bloqueara el abastecimiento de alimentos, medicamentos y vacunas a Madrid o a Barcelona o a Sevilla o a cualquier ciudad o a cualquier municipio. Porque eso viola los derechos de todos. ¿Cómo salimos de esa afectación de la pandemia? Salimos de la afectación de la pandemia creciendo. Salimos de la afectación de la pandemia vacunando. Salimos de la afectación de la pandemia generando empleo. Pero entonces yo a veces no logro entender cómo algunos de los que han reivindicado y han incidido y han asediado estos bloqueos pueden reivindicar que el país le vaya bien cuando lo que están haciendo es destruyendo empleos, destruyendo oportunidades, destruyendo capacidad productiva, destruyendo la logística. Esa es una muy buena pregunta y por eso las cifras y las investigaciones tienen que ser cruciales. Porque, por ejemplo, tú dices 50 muertos. Cuando se han venido haciendo las decantaciones y las depuraciones y los análisis por parte de la Fiscalía, la cifra de muertes asociadas a situaciones de confrontación que tengan algún vínculo con actos de violencia en las protestas se reduce sustancialmente. No por ello lo podemos minimizar, ni más faltaba. Porque toda vida cuenta. Y aquí tenemos que rechazar la violencia que se ha emprendido contra la fuerza pública. Porque hemos visto policías asesinados, centenares de policías que han sido afectados en su humanidad físicamente. Pero también, por supuesto, hemos sido claros que si hay conductas de miembros de la fuerza pública que estén por encima de la ley, no solamente se condenan, sino que se investigan y se sancionan. Cuando muchas personas me preguntan por ese término que además se ha vuelto también universal de la brutalidad policial, yo siempre digo, no generalicemos, no estigmaticemos. Hagamos la decantación. En Colombia se hacen 30 millones de procedimientos policiales al año. En 30 millones de procedimientos policiales se pueden presentar situaciones de abuso. Claro que sí. Y se presentan, como se presentan en España, como se presentan en Nueva York, como se presentan en Francia, como se presentan en muchos países del mundo. La pregunta es, ¿es sistemático? No. Porque vemos que es una minoría de hechos. Pero aún no siendo sistemáticos, ¿estamos actuando frente a ellos? La respuesta es sí. Y no solamente este gobierno ha implantado en la formación de oficiales y suboficiales los ciclos completos de información en derechos humanos, sino que desde hace dos meses presentamos al Congreso de la República una reforma al Servicio de Seguridad Ciudadana en la Policía Nacional, justamente para seguir elevando estándares y darle muchas más garantías al ciudadano para que esos procedimientos policiales se hagan siempre en función de su protección y en la garantía de sus derechos. Ahora, yo quiero también ser claro. Nosotros hemos dicho, aquí no va a quedar un solo hecho sin investigarse. Y este es un país que tiene instituciones independientes. Aquí hay una fiscalía, aquí hay una procuraduría, acá hay defensorías del pueblo, acá hay personerías en los municipios. Y además, las intervenciones que se han hecho para enfrentar situaciones de orden público han sido en puestos de mando unificado, donde están gobernadores y alcaldes en el nivel territorial. Y las medidas que nosotros hemos aplicado de asistencia militar, la hemos hecho también con alcaldes y gobernadores. La medida que yo anuncié para la ciudad de Cali hace dos días fue comunicada con la gobernadora a un lado y el alcalde de Cali a un lado. Y se les explicó ¿por qué lo que se busca es proteger los activos estratégicos? Porque hemos visto actos vandálicos graves que buscan destruir el transporte público, afectar los derechos de muchos ciudadanos. Y por supuesto, esas figuras también, una vez estén conjurados esos hechos de violencia, pues también nosotros estamos revisando su continuidad, haciéndola en virtud de qué? De lo que está contenido en la Constitución y la ley colombiana. ¿Armas de fuego frente a protestas pacíficas? Nadie puede usar armas de fuego frente a protestas pacíficas. Armas de fuego frente a actos de violencia, siempre el factor de proporcionalidad. Por eso la policía se forma en esos principios de proporcionalidad y el uso del arma de fuego es un uso que tiene que estar sujeto a esa proporcionalidad. Claro que hemos visto también situaciones donde los policías han sido agredidos con armas de fuego, donde les disparan a quemarropa, donde les disparan a distancia. Y para ese tipo de situaciones la ley colombiana también es muy precisa sobre el uso de esas armas de fuego, que siempre se tienen que emplear sin poner en riesgo a terceros. Por eso no se pueden hacer tiros indiscriminados y siempre tienen que buscar la proporcionalidad y la precisión para proteger su vida. Pero el uso de armas de fuego en protestas pacíficas en Colombia está claramente prohibido por la ley, por la ley. Y la protesta pacífica nunca debe entrañar ninguna confrontación con la fuerza pública. Los actos de vandalismo, la destrucción de infraestructura o los hechos de terrorismo urbano de baja intensidad, por supuesto esos hechos también están reglamentados en cómo se deben emplear las armas y qué tipo de armas y el escalamiento de las mismas. Ese yo y las circunstancias, que es entender el mundo en el que estamos viviendo, muchas veces nos arrebata el sueño porque nos distrae muchos de los planes que teníamos. Pero yo quiero tener siempre la claridad en el alma de que aún en los momentos más difíciles tenemos que convertirlos en oportunidades. Esta situación de tensión que estamos viviendo y que hemos vivido en este mes, tenemos que poderla transformar en que tengamos un acuerdo sobre lo fundamental en nuestro país. Y es que todos digamos, año 2021, reactivación masiva, vacunación masiva, reactivación segura, cerrar brechas, pacto de la juventud y estabilizar las finanzas de la nación. Gracias.